Bueno gente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo que vamos a ver el día de hoy es un video totalmente informativo para ver noticias y todo lo que nos dejó el mercado el día de hoy. Así que, bueno, vamos a empezar con lo que es la cotización. Como terminó, podemos ver acá el dólar solidario a 131,59, un contado con liquidación rondando en los 144 y 143. Dólar Blue 139 a 145 y Dólar Bolsa 140 al 137. Vamos un poco con el cronista, va a ver qué nos dice. Coronavirus en Argentina confirmaron 11.807 nuevos casos y 364 muertes en 24 horas. Bien, no crecen, siguen, siguen, siguen creciendo, la verdad es terrible. El plan de gobierno para exportar 2.500 millones de dólares más y reducir el déficit con Brasil. Para Moody, los riesgos de un nuevo evento crediticio del país permanecen elevados. Sí, sí, cómo no va a estar elevados, la verdad que en eso no creo que esté tan errado. Oportunidad, las acciones bancarias argentinas en precios extremadamente bajos. Sí, después de lo que, con las continuas devaluaciones, con el riesgo país que ahora está elevándose, la verdad que me parece que están súper, súper, súper baratas. Pero al mismo tiempo la tenés muy riesgosa, porque como dice ahí, son, nada, acciones bancarias argentinas, por lo cual tienen mucho, mucho riesgo. Impuestos a la riqueza, escala por escala, cuánto puede recaudar y a cuántos alcanza. Muy bien, vamos un poquito más, con el dólar blue bajo a 144, vuelven las ventas del dólar, ahorro, y esta semana se renueva el cupo. Supercepo al dólar, ¿quiénes quedaron fuera del cupo de 200 dólares? Bueno, claro, tal cual, porque seguramente ahí encontremos a las personas que, nada, que podían ahorrar, que trabajaban en negro y podían ahorrar esos pequeños dólares y ahora no van a poder acceder, justamente, seguramente sean, vengan por ese lado. Una opción para invertir los dólares y escapar del riesgo local. Bueno, parece interesante, a ver si, ¿qué tenemos? La industria del Fondo Común de Inversión desarrolló productos para que los inversores puedan colocar sus ahorros en dólares y obtener ganancias lejos de la turbulencia que muestra el mercado argentino. Una opción en Fondo Común de Inversión. Bueno, vamos por acá, ¿qué tenemos? Tenemos un poquito más. La actividad económica casi no repuntó en julio y aún es más baja que el de la del 2009. Economía captó más de 61.801 millones y despeja otro abultado vencimiento. Por el impuestazo, el nuevo iPhone llega a la Argentina a precio récord. Y sí, terrible. Muy bien, vamos a cambiar un poco de página y vamos a ir para el ámbito financiero, a ver qué nos dice el ámbito financiero. Vamos a actualizar. Bien, el gobierno anunció que pagará intereses de bonos que no entraron en el caje de deuda. Ah, mirá. Wow. Va a parecer van a pagarlos. Bien, bien, bien. Otra vez Moody. Moody elevó la perspectiva de los títulos argentinos de negativo a estable. Bueno, bien. La economía tuvo su tercera mejora mensual al hilo en julio, pero cayó 13% interanual. Parece que uno dice que en julio sí y otro no. Bueno, bien. El dólar blue se mantuvo firme en una plaza con operaciones acotadas. Bien, bien. ¿Qué más tenemos ahí? A ver si tenemos algo. Bien. Los bancos retoman la venta de dólar a ahorro, pero hay muchos excluidos de la operatoria. Y sí, eso no podemos negarlo. La economía cubrió vencimientos de deuda y consiguió financiamiento neto por 3.100 millones de pesos. Crisis de credibilidad. ¿Por qué el gobierno no puede levantar el cepo? Bien. Bien, bien. Bueno. A ver qué tenemos acá. El tema agrario. Previene una caída del 4,5% de la producción agrícola de la campaña 2021. Siemens. A ver. Siemens se desprendió de su histórica división de energía para sacarla a bolsa. Wow. Bien. La demanda eléctrica cayó 6,4% en agosto por menos industrias y comercios. Bien. Vamos a cambiar un poco el panorama. Vamos a salir a Argentina para ir un poquito más al mundo. Vamos a ver el tema del mercado que nos dejó la bolsa y las acciones. Esta página me gusta, Finvix. Está buenísima. A ver. ¿Qué tenemos acá por un lado? Vamos a... Bien. Está verdazco el tema. Miren cómo pueden observar. Acciones como Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook. Tenemos un montón de acciones que estuvieron en verde. Por lo menos terminaron el día de hoy. La realidad es que el índice Nasdaq estuvo bastante bueno. Rondaron, creo que más o menos entre los 11.350. Me parece que terminó hasta las 5 de la tarde. Por ahí. Me parece. Lo vamos a ir revisando igualmente, si les parece. Vamos por el mundo. El mundo nos indica que, bueno, en Canadá también hay en verde. Tenemos acá a Reino Unido también en verde. Tenemos China en verde. Japón la mayoría en verde. Francia, Holanda, Brasil. Bueno, un rojete ahí en Brasil. Vemos a Argentina. A ver, Argentina tenemos bastante en rojo. Pero, resaltando en verde, lo más decente que tenemos ahí es el Mercado Libre. La verdad que me parece, me parece no, sino que para poder adquirir Mercado Libre, como para que se dé una idea, un CDR, vos podés, para ser accionista en Mercado Libre, a través de un CDR, lo podés hacer con un mínimo de, creo que 75.000, 80.000 pesos está el CDR de Mercado Libre. Como verán, no es muy sencillo conseguirla. Bien, vamos para, un poco, bueno, el tema mundial, vamos para Investing. Nos va a dar un paragrafo muchísimo más mundialista, ¿no? República Dominicana reducirá su presupuesto un 23% en 2021 por la pandemia. Wow, claro. No me sorprendería tampoco. La Bolsa de Sao Pablo cae un 2,41% ante la creciente, a ver qué nos dice, ante la creciente incertidumbre fiscal. Vamos a ver un poco de noticias, a ver, ¿qué tenemos? Ah, vamos para acá. Bueno, acá como les estaba anunciando, fíjense que acá se está moviendo el mercado. Tenemos futuros Nasdaq, es decir, el índice tecnológico, ronda más o menos en 11.400, así que seguramente habrá terminado en 11.300 y pico, por ahí, aproximadamente. Los futuros 6.500 rondan los 3.355. 3.355 también es bueno, la verdad, como ven, están todos en verde. Muy, muy buen día para el mercado, fue hoy. La más seria prima, también que tenemos, el oro. El oro vamos a 1.891, a ver, vamos a investigar. Vamos a ver en cuánto termina, más o menos. Vamos para... Vamos a ver. Para quien está invirtiendo en oro, capaz que les sirve esta información. Muy bien, tenemos que hoy, por lo menos al... Vamos, vamos, estuvo más o menos rondando, más o menos. Y mirá, 1.877 y ya sigue subiendo y sigue subiendo, así que pareciera que por lo menos hasta mañana va a estar muy, muy bueno y va a empezar a crecer un poquito más el oro también. Yo me hice un poco de oro, la verdad que compré hoy también, porque me pareció más que barato, porque la verdad es que creo que la última semana estuvo en los 1.950 y bajó bastante, hasta llegó creo que 1.860. Entonces ahí es donde, nada, me tomó un tiempito como para pensarlo y me parecía una buena oportunidad de compra, ¿no? Vamos al precio de Bitcoin, a ver el mercado de Bitcoin, ¿qué nos dice? Ahora están 10.700 dólares, bajando un poquito. Después se va a ver un poquito la subida que estuvo la semana pasada. A ver qué nos dice la noticia del Bitcoin. El precio de Bitcoin puede aumentar, a ver qué nos dice. El precio de Bitcoin puede aumentar, a medida de que el miedo y la incertidumbre presionen los mercados globales. No estaría mal. Tal cual, la verdad, ante tanta incertidumbre, me parece que es una buena opción de inversión. Donante, a ver este, ¿qué dice? Donante Anónimo, salva la Open Bazaar por ahora. Ah, mira, sí, es una empresa que está a punto de liquidarse. Y, bueno, por lo menos iba a terminar, iba a salir en quiebre y parece que alguien lo salvó. Vamos por otras noticias. Vamos a ver, acá nos va a ver, parece interesante este. Líder del Comité de Agricultura del Senado de Estados Unidos, USA, habla de nuevos proyectos de ley para tratar criptos como commodities. Wow, mira, como commodities. Bien, dos proyectos de ley presentados la semana pasada buscaban solidificar las funciones de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Trading de Futuros de Commodities, ambos reguladores de valores y commodities en los Estados Unidos. Los proyectos de ley incluían a muchos de los personajes habituales en la legislación que tocan el tema de las criptomonedas, pero una cara menos familiar era la del representante de los Estados Unidos, Mike Conaway. Conaway, mira, si ya quieren tomar una criptomoneda como si fuera una commodity, bien, como el oro, como los reales y todo eso. Bien, vamos para un poquito más arriba. Un poquito de noticias, últimas noticias. Ahora que tenemos, el gobierno, la Bolsa de Buenos Aires cierra con un leve ascenso del 0,10%. No es mucho, pero bueno, algo es algo. La actividad económica se derrumbó en julio un 13,2% interanual. En Buenos Aires, claro. En Buenos Aires la actividad económica de Argentina cayó en julio pasado un 13,2% en comparación con el mismo mes del 2019. Muy bien. Martes 29 de septiembre. Bueno, sí, ¿qué tal? A ver, 29 de septiembre, ¿qué decía? Madrid, en la institución nacional de estadísticas, publica el dato adelantado del índice de precios de consumo de septiembre. Bien, a ver si tenemos algo más como para ver. Me parece que por lo menos el día de hoy estuvimos viendo. Si les parece, vamos a revisar, a ver si quieren un mínimo chequeo del precio de Bitcoin ahora, cómo está trabajando. Así que vamos para... Bueno, acá como les había dicho, acá tenemos el DASDAQ. Cómo veníamos, en principio, cómo venía trabajando. Como ven, desde... A ver, si lo llegamos a ver todos. Vamos a ver, julio, agosto... Bueno, como pueden ver ya desde el inicio de la pandemia en adelante, hasta por lo menos septiembre, estuvo muy, muy... Con una tendencia totalmente alcista. Tuvo unos choques, pero fíjense que estuvo arriba para arriba, hasta que estuvo bajando después. Bajó, bajó, bajó. Y ahora estuvo como en un procedimiento totalmente decreciente, ¿no? Hasta que, si se ponen a ver más de cerca, rompió. Fíjense que el día de hoy estuvo rompiendo. 25, sí, no 25, sí. Fíjense que acá 28, acá está, 28. Ya el 25 el viernes ya empezó a romper. Y definitivamente el 28 rompió todo. Rompió, rompió hasta ir mucho más para arriba. Por eso, eso explica por qué estaba todo en verde el sector tecnológico, ¿no? Bien. Para hacer un último análisis, vamos con Bitcoin, si les parece. A ver si tenemos algo de Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin... Bien. Bueno, acá tenía un gráfico de Bitcoin, porque yo ya lo venía trabajando. En este caso, bueno, como pueden ver, acá tenemos 27... Sí, 27, hoy 28. Bien, 28 estuvo arriba, estuvo arriba, estuvo arriba, estuvo arriba, hasta que después bajó un poquito. Bajó, bajó, bajó. Llegó a lo que vemos acá, 10.676 dólares. Y bueno, ahí está trabajando. La realidad es que, bueno, por lo menos hasta que no llegue hasta acá, los 10.597... O 10.300 dólares como mucho, no sería un peligro. La verdad es que es normal que baje. Bueno, nada. Eso era todo, chicos. Así que, bueno, si les interesa, nada. Nos dan un like, se suscriben y vamos a seguir subiendo más videos. Saludos.